Bendiciones, muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo se sienten mis corazones? Miren mis amores, queremos aclarar algo muy importante. Cuando una persona oye hablar de Papá Candelo, dicen Papá Candelo es Satanás, Papá Candelo es un demonio. Papá Candelo no es un demonio. ¿Quién es Papá Candelo? Papá Candelo es un espíritu elevado, un espíritu africano que vino de África a Haití y de Haití pasó a República Dominicana. Hay personas principalmente religiosas con poca información de quién es Papá Candelo y dicen Papá Candelo es un demonio. Cuando usted vaya a preguntar de alguien, no le pregunte a su enemigo, porque su enemigo le va a dar una mala referencia de esto. Papá Candelo es un misterio bastante fuerte en la 21 División, es el padrino de la 21 División y es alguien bastante poderoso. Es un misterio, es un ser muy, muy, muy poderoso en la 21 División. Muchas bendiciones.